Ey que... Pastelaria, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us Y vamos a continuar, llevo varios días sin jugar a este juego la verdad, no os voy a engañar Y bueno, vamos a retomar un poco la historia, ¿no? Habíamos encontrado aquí a estos dos supervivientes, a Henry y Sam Y lo que íbamos a hacer era escapar de aquí Lo íbamos a hacer de noche, para que no nos viesen Y poco más, eso es lo último que recuerdo, ¿vale? Vamos a echar un ojo por aquí Porque por aquí va a haber cosas seguras Vale, dejadme que me haga un poco otra vez a los controles Porque, como digo, llevo varios días sin jugar, ¿eh? Llevo varios días sin jugar Y no es porque no haya querido, es porque no estoy teniendo tiempo para nada, tío Ahora con el verano, a ver si se acaba ya Bueno, cuando se acabe el verano voy a tener menos tiempo todavía Pero, no sé, supongo que lo tendré más organizado todo un poco Espero Por aquí hay algo, ¿no? No puedo coger nada No, parece que siguen por ahí Aquí no se puede abrir esto ¿Esto qué es? Está brillado, tío, ¿no? Ha brillado, pero no... No se puede coger ¿Hay que subir o hay que bajar? Eh... no... no sé No, hay que bajar Hay que bajar, no sé, para que te ponen esa subida Si no se pueden subir No sé Parece un poco estúpido eso, ¿no? ¿Aquí hay algo entre las cajas? No Pues bajemos Vale, este era Henry, si no me equivoco Vale, la linterna aquí Vale, vale Igual me habéis un poco perdido hoy, eh Perdonadmelo Vale, acabemos con ellos en silencio Vale, acabemos con ellos en silencio Vale, este va a ir a por el de la derecha Vale Vale, uno por acá, vamos a... Me parece perfecto Por aquí se puede salir Vale, a ver Como poder se puede salir, pero parece que... Que va a estar la zona vigilada Vale, nosotros veníamos por aquí Sí, sí, hay un tipo allá arriba Lo que yo quiero hacer es... Registrar esto un poco, a ver si hay algo Vale, hay uno arriba y otro abajo Vale, esto es lo que quería Lo que quería hacer yo, entrar por aquí Vale, aquí tenemos todo esto Esto me lo voy a llevar Esto es lo que quería Vení por aquí porque salía... Me imaginaba que va a haber algo Por aquí no parece que haya nada escondido Vamos a... Salir no sé por dónde Vale, ahí tenemos... Aquí tenemos esta salida Y de hecho parece la única salida Hay uno arriba y otro abajo Vamos a ver cómo lo hacemos Pero tío, se me ha puesto en medio Se me ha puesto en medio El Henry este ¿Se ha alertado el de allí? No se ha alertado, ¿no? Parece que no se ha alertado ¿Qué dices? ¿Qué me ha visto? ¿A través de la puerta? A ver, la puerta del cristal Eso sí, pero... ¿Y por dónde quieres que salga? Igual tenía que pasar por ahí Cuando no estaba la luz apuntando Pues igual Pues... No, no, pues igual Oye, no te voy a decir que no No te voy a decir que no Porque parece que la cosa es así Vale, vamos a venir por acá, ¿no? Sí, vamos a esperarlos aquí Porque van a venir por acá Supongo que me ha visto a través de... A ver, la puerta del cristal y tal Pero... ¿En serio me ha visto? ¿A esa distancia? Por mucho que estuviese apuntando a la luz Uff, no sé Me deja... Me deja a mí dudas, ¿eh? De que me haya visto realmente Oye, ¿a mis aliados? Es como que... ¿Es como que no existen? Vale, aquí se va a liar, ¿eh? El que venía por allí Vale, aquí había uno Vale No sé si era este Joder, ¿en serio? Tío Venga Hasta luego Vale, 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 vale Parece que está muerto Henry, sí Eso te iba a decir Echame una manita, ¿no? Echame una manita Porque vaya tela Tú te vas para allá Para atrás Y te olvidas Tengo que recargar Tengo que recargar Mátalo Vale, vale, vale Vale, vale Lo va a matar, lo va a matar Había otro Boom En la cabeza Crack Y a este Lo vamos a determinar Te reventar aquí Trae balas Trae balas Que eso no va a venir Vale, trae balas Más balas Tú tienes balas No, no tiene balas Pues entonces no sé Cómo me estaba disparando Si no tiene balas Bueno, pues nada Me estaba disparando sin balas Y ojo que queda este Voy a esperar aquí Voy a esperar aquí Porque este hombre Tiene que matarlo Vale, y queda Vale, queda este de aquí Queda otro más Joder No me ha acercado lo suficiente Y estaba No sé si de un tiro Me habría matado Venga, venga, venga Está muertísimo Quizá debería pillar un botiquín Quizá Vale, y en la luz Queda uno O ese ha venido ya Vale, parece que no queda nadie Pues sí Sí que queda Sí, sí que queda ¿Dónde se ha metido? Está por ahí Está por aquí Está por aquí, eh ¡Atención! En serio Le he metido con la flecha En el pecho Y no se ha muerto Venga, hombre Joder Y encima pierdo la flecha Pues nada Ahora sí Este parece que era el último Vale, en principio Nos podemos ir Sí, lo logramos Liándolo un poco Hay que decirlo todo Pero es que no sé El tema de la luz Esta que me ha visto Me parece a mí un poco falso Perdona que te diga ¿Por aquí puedo subir? No, no puedo subir Vamos a ponerle la linterna A ver si hay algo Por aquí escondido Aunque Ya os digo que No parece Por aquí Por este lado No hemos venido Igual hay algo Y un poco de munición Me vendría bastante bien No hay nada Pues nada Vámonos, Joel Vámonos 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 Pues por ahí Me están esperando ya A ver Vamos a llevar Sí, vamos a llevar Fusil en mano Por si acaso Venga Listo Vale Parece que hemos conseguido escapar Ahí hay uno ¿En serio? ¿Nos han visto, tío? Vale Debería haber muerto, ¿no? Sí Venga Alguien que suba ahí Y que baje esa escalera Ah, vale No son escaleras De las de bajarla Pues nada Pues hay que subir Vamos bien Sam Vámonos Venga Vamos 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 ¡La mierda! Venga Venga Adiós Se viene Liadita, ¿eh? Vamos a subirlo Lo siento Nos vamos Vale, no nos separamos Pero Joel ayuda, ¿qué? Ah, joder Esto Que no lo había visto Joel Date un poco de prisa Crack Vale Vale No sé si debería pararme aquí Vale Esto nos ha hecho el lío, ¿eh? El Henry este Nos ha hecho el lío, ¿eh? Ah, hay que decir Que se ha liado con la escalera Hay que decirlo Pero, tío Pero, tío Me venía bien la ayuda De esta gente, ¿eh? Pues Pero no tengo que ir yo solo Porque, bueno, Eli Bueno, Eli está ahí Eli está ahí, pero Hostias Pues no son pocos los que quedan, ¿eh? ¿Por qué no lo ha agarrado, tío? Le he dado el triángulo para que agarrase Y no lo ha agarrado Vale, 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 vale Eli también tiene arma, ¿eh? Aunque sea una pistolita Pero para rematar a ese, por ejemplo Ha servido Vale Si le subí a la cabeza Vale, si le subí a la cabeza No hace falta que el lío haga nada No, ha estado bien Lo que no está bien Es que no tenga munición Eso sí que no está bien Vale, esto no es munición No Necesito Necesito munición No tienes munición No, no tienes munición Esto es un ladrillo Una tubería que me la voy a llevar Otro ladrillo por aquí De momento no veo más enemigos Vale, balas Gracias Por lo menos Aunque solo sean tres balas, tío Pero algo van a hacer seguro Vale, hemos conseguido Vale Podemos poner ya lo del maestro de la daga Vale, vamos a ponerlo Sí que ahora mismo no estamos con chasqueadores y tal Pero creo que es algo que nos va a venir bastante bien Y lo último dice que Las dagas más resistentes no se rompen Al intentar escapar de la presa de un chasqueador Vale Pues ahí tenemos eso Ahí tenemos eso Es la siguiente mejora de la daga No sé si será la mejora que yo haga La verdad Pero esta primera Para cubrir uno de los chasqueadores Creo que Creo que era necesario Vale, creo que va a estar bastante bien A ver De momento no veo No veo enemigos por aquí No veo el camión fuera tampoco Henry y el otro Henry y Sam No sé dónde se habrán metido Eso quiere decirlo Y esto lo voy a tener que mover Para subir Vale Voy a moverlo Porque no parece que haya nada más por aquí Eh... ¿Dónde hay que mover esto? ¿Aquí delante, por ejemplo? No lo sé No veo claro dónde hay que subirlo ¿Al tondo este? No lo veo No lo veo claro No lo digo en serio No lo veo nada claro Tengo que poner esto aquí Al lado del tondo A ver No, no sube al tondo Oye, no veo ninguna subida Eh... ¿Sabe en la zona esa? ¿Con las plantas? No tengo ni idea ¿Hay que poner esto aquí? ¿Sabe? Ah, que simplemente hay que quitarlo para salir por la puerta No, pues me parece perfecto Pensaba que íbamos a tener que subir para algo No, pues... Vale, mira, ahí está el puente Y hay el camión Vamos a toda la hostia Sí No, pues a toda la hostia no ha sido suficiente Corre Vale, hay que correr y bastante Hay que correr y mucho Corre yo, el hostia Vale, 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 vale ¿Cuántas balas quedan? Nos van a matar ¿Qué más podemos hacer? Saltemos No, está muy alto y no sabes nada. Yo te subo. Corre al otro lado. ¡Mierda! ¡Manténme a flote! ¡Eli! ¡No discutas! ¡Eli! ¡Te tengo! ¡No! ¡Wow! A ver. Era la única opción que les quedaba. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Está cabreado, pero no va a hacer nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte. No. Teníais posibilidades y lo hicisteis. Pero volver significaba ponerlo en peligro. ¡Atrás! Si fuera al contrario, habríais vuelto a por nosotros. te he salvado. Te he salvado. A mí también. Nos habríamos ahogado. No pasa nada, estoy bien. Bueno, que conste que me alegro de volver a veros. La torre de radio está al lado de este barranco. Vale, el lugar estará repleto de suministros. Te alegrarás de no haberme matado. ¡Eh, vamos a registrar! Yo ya se ha calentado con este dos veces, eh. La primera vez que no sabíamos quién era. Y ahora. A la tercera lo mataron. Vamos a buscar esa torre de radio. Lo dicho. Se ha calentado ya dos veces con este. A la tercera... Este no sé. Este no vive. Vale, a ver. Vamos a hacer un botiquín. Para gastar el alcohol y pillar ese que hay ahí. Trae. Vale. Sigamos. Sigamos por aquí, por esta playa, con ese barco. Hombre, por aquí como gustó habrá, eh. Mantén los ojos abiertos. Vale, aquí cazadores no creo que haya. Pero... Infectados sí. Tiene toda la pinta. Vaya, aquí cazadores no... No, no tiene pinta. Vaya, no creo que haya. Aquí en el barquito tendremos algo. A ver. Mientras no tengamos infectados, realmente podemos echar un ojo. No hay nada. Pues vale, pues no hay nada. Vale, yo no sé si estos dos me están siguiendo. Esos dos van a lo suyo. No sé, yo voy a ir avanzando. Ahora mismo no puedo ir sprintando, eh. Ahora mismo lo más rápido que puedo ir es así, eh. No es que no quiera ir rápido. Es que no puede ir rápido. Tenemos balas de pistola, ¿vale? Eso me va a venir bien. Y tenemos ahora aquí una tabla. Teníamos una tubería, ¿no? Sí, tenemos una tubería. Así que de momento tiramos con la tubería. De hecho, ¿la tubería la puedo mejorar? Sí. Vamos a hacer una mejora a la tubería. Vale. O esto que sí. Como que por aquí no puedes ir. Lo de que por ahí no puedes ir. ¿Tenía barcos? Tenía un yate de 20 metros. ¿En serio? No. Sí, sí, vamos progresando, pero te voy a esperar porque si no no te escucho, crack. Creo que por ahí se podría pasar perfectamente, pero vamos que... Si me dice que no. Creo que hemos encontrado algo. A ver qué es. Eso vamos por ahí. A ver qué han encontrado. Seguro que esto llega hasta el otro lado. Vale. Pues vayamos por aquí. Vale, ojo. Ahí está. Vamos, chicos, adelante. Allá vamos. Adentro, vale. Vale. Mientras vayan ellos delante. Yo no tengo problema. No puedo sprintar ahora, eh. Ni siquiera el trote lento. Vale, ahora sí. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pues no sé. Deberíamos mirar que haya. Nosotros compramos aquí. Vale. Ellos por izquierda, yo por derecha. No me gusta mucho este sitio. Antes también nos hemos dividido. Entiendo que si nos dividimos por el otro lado no va a haber ningún recurso que yo pueda utilizar. No va a haber suministro, ni va a haber nada. Entiendo, entiendo, entiendo. Igual sí hay. Pero me gustaría pensar que no. Por aquí tenemos esto. Pero allí están estos dos parados. No sé si ir para allá. Vamos a ir para allá. No sé cuál será el camino. No, no. Pues entonces te esperas. Entonces te esperas porque aquí tenemos esta puerta. Oye, igual no puedo hacer nada, eh. No, pues no podemos hacer nada. ¿O sí? Vale. Vamos a hacerlo. Vale, vamos a abrir un camino por aquí. Los otros, no sé, van a lo suyo. Bueno. A ver. Eli va a salir por ahí, ¿no? Sí. Va a mover esto. Vamos a poder entrar. Y no sé a dónde va a llevar esto. Igual esto solo es una zona con recursos. Tiene pinta, ¿no? Porque tiene pinta que el camino principal es el otro. Qué crack. Vale, gracias Eli. Oh, efectivamente. Zona con suministros. Que vamos a pillar. Por supuesto. No te darás alcantarillas, le damos. Eh, me voy unos meses y... A ver, a ver. Lo he quitado sin querer. Me voy unos meses y el mundo no pierde ni un segundo para irse al crash. O mires dónde mires ahí infectados y no infectados intentando matarte. La humanidad ha vuelto a la cadena alimenticia. Me sorprende haber sobrevivido. Estas alcantarillas parecen bastante seguras. Vale, no voy a seguir leyendo. He leído suficiente, creo. Tenemos ahí explosivos. No, ¿qué es eso? Creo que es azúcar. El azúcar solo vale para bombas de humo. Así que vamos a hacer una. Y pillamos este azúcar. Las bombas de humo que no las he utilizado. Igual debería utilizar más. Igual. Vámonos aquí, ¿no? Creo que no me dejo nada. No me dejo nada, no me dejo nada. No. No, no parece. Hemos pillado bastantes partes, cosa que está bastante bien porque en la próxima mesa de fabricación seguramente podemos hacer algo interesante. Estos dos, ¿qué? Joder. Han avanzado bastante, la verdad. Por ahí no parece que haya nada. No, parece que la zona de recursos es la que es por la que nosotros hemos ido. Esta bajada aquí con las escaleras tiene algún motivo en particular. Tiene dos subidas. Tiene esas escaleras en mano y tiene estas. Pero supongo que no hay nada de especial. Subamos, pues. Y sigamos por este camino, ¿no? Sí. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Henry? ¿Están aquí parados? No. Vale. Vale, Joel. ¿Cómo cruzamos? Habrá que encontrar una manera. Vale, vengamos por aquí. Esto por acá va a servir. Vale, que girar esto. Esto quizá... Está atascada. Vale, quizá esto servía para bajar el nivel del agua. Pero está atascado. A ver, probemos otra vez. No, a ver, esto... ¿A atascado está? Eso está claro. Hay un generador allí. Quizá tengo que ir hacia allí. Vale, sí. Supongo que tendré que venir aquí y hacer algo con el generador. No llegas... Tienes que llegar a algún sitio, ¿no? No llegas a... ¿Cómo que no llegas? Joel, ¿cómo que no llegas? Tengo que ir bajo el agua. ¿Cómo no para bucear? Vale, en círculo. Vale. Círculo y X para subir, ¿no? Vale. Esos son los controles de buceo. Vale, me parece muy bien. Ah, vale, mira, que aquí hay algo atascado. Vale. Venga, vale, caña, Henry. Vale, esto va a hacer que baje el nivel del agua, ¿no? ¿O no? No, simplemente nos va a abrir otro camino, ¿no? Bof. Iré a echar un vistazo yo solo. Uy, qué mala pinta tiene esto, ¿eh? Yo siento decir que esto tiene una mala pinta tremenda. No se ven infectados por aquí, ¿eh? Lo que no quiere decir que no haya. Simplemente quiere decir que, pues, ahora mismo no se ven. Quiere decir que ahora mismo no se ven, pero igual se activa aquí a una escenomática en algún momento. Y empiezan a aparecer. Ay. Y es que nos conocemos, ¿eh? Nos conocemos, tío. Era previsible, ¿eh? Era previsible. Vale, esto va a ser clave, ¿no? Entiendo que esto va a ser clave, ¿por qué? Con esto vamos a poder llevar a los niños. Yo no voy a ir por ahí, porque no sé si... No tiene pinta de camino principal. Hay infectados, quizá hay recursos. Quizá puedo conseguir algo interesante ahí dentro. Pero si no es imprescindible, no voy a ir por ahí. Sinceramente. Aquí tenemos esto que me lo voy a llevar. Vale. Y por ahí es lo que digo, hay infectados. Yo ahora mismo no veo que sea 100% necesario ir por ahí, así que... Pasando. Vamos a llevar esto por allá. Y con esto... Llevaremos los niños al otro lado. Quizá eso está conectado, ¿eh? Con el camino que tenemos que coger ahora. Así que... Vale, ¿va a subir el otro también, o qué? No, el otro no va a subir. Vale, Eli, yo creo que por aquí ya te puedes bajar, ¿no? Ok. Vale, sí. Por ahí se puede bajar. A ver si queda combustible en ese generador. Allá vamos. Bien. Vale. ¿Y esto qué va a hacer? Ah, mira. Vale, yo como subo... Vale, ¿yo qué? Quizá tendrían que haber esperado que yo estuviese ahí, ¿no? Ah, bueno, vale, 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 que me voy a ayudar aquí. Ah, vale, vale. Vale, ¿por aquí hay algo? No me lo creo. Oye, Henry. Vale, vale, vale. Ahí viene, ahí viene. Henry, que me he caído. Sí, sí, que estaba investigando a ver si he encontrado algo por ahí. Sí, echame una mano, anda. Sí, ya he acabado de hacer tonterías, Henry. El generador suena muchísimo, ¿eh? Vale, venga, vamos. Vale, vámonos de aquí. El generador, madre mía, ¿cómo sonaba? Vale, por aquí hay bien infectados. No sé si esto conecta con la otra, ¿eh? Pero yo apostaría que sí. Yo apostaría que esto va a conectar con la otra y que vamos a encontrar infectados en algún momento. Y de hecho, apostaría que Henry iba a morir. Os digo más. Pues aquí hemos encontrado de la nota, ¿eh? Yo pensé que estaría salvo en un sitio así. Este es el de la nota que hemos leído antes. ¡Uh! Me han te impulsado para equipar. Vale, 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 vale. Tenemos un nuevo arma. Es una recortada. Vale. Es una recortada. Perfecto. Vale, pues tenemos un nuevo arma. Supongo que será armado a mano. Efectivamente. Vale, 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 vale. Pues me gusta. Sí. Sí, sí, sí. Me gusta. Vale, tenemos recortada. Vale. Cuando tenemos nuevo arma... Es para utilizarlo. Cuando tenemos ahora aquí un nuevo arma, esto no es para guardarlo. Esto es para coger y utilizarlo. ¿Por qué tenemos un camino hacia allí? Vale, tenemos aquí una mejora. Ojo. Vale, bombas mejoradas. Ahora el radio de explosión es uno con cinco veces más amplio. Porque me lo trajo, ¿vale? Sí. Vale. Vamos a abrir aquí. Pillamos esto. Va a servir para mejorar habilidades. Trapo, cuchillas. Algo más por aquí. No lo sé. Lo que no sé es por qué tenemos ese camino que... Por el otro lado. No me deja avanzar aquí. Hay una pared invisible. Vale, pues nada. Pues hay una pared invisible que no me deja caminar. En aquel rincón. ¿Por aquí se puede seguir? No aparece, ¿no? No, por aquí no se puede seguir. Por aquí podemos coger lo que hemos cogido. Pero el camino entonces es el otro, ¿no? Sí, 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 sí. Me sigue, me sigue. Vale, sí, el camino es este. Sí, sí, ya sabía yo que había infectado por aquí. Vale, todavía no me salen. Pero vaya, sabemos que hay porque los hemos visto antes. Vale, la linterna. Hay que darle un par de golpes aquí al mando para... Para que no pierda aquella batería. ¡Hostias! Vale, 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 vale. Vale, vale. Ojo que vienen bastantes, ¿eh? Vale, 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 vale. Uf. Vale, me había enganchado el chasqueador. Que no entiendo por qué. Porque en principio, a ver. Te puede enganchar... A ver, te puede enganchar cuando le das cuerpo a cuerpo, a puños. Pero estaba metiendo con la tubería. No me debería haber enganchado. Pero bueno, me he enganchado y ya habéis visto que he utilizado la vaga y me he salvado. Así que, bien. Muy bien en ese sentido. Vale. ¿Cuál es el camino? Porque veo aquí... Veo dos caminos. Me gustaría ir por el secundario. Si estos dos están aquí, quizá el principal es. Quizá ese es el principal. Y aquí podemos coger suministros o podemos coger algo. ¿Puede ser eso? Pues puede ser eso, ¿no? A mí me encaja. No sé a vosotros, pero a mí me encaja. Vale, aquí tenemos alcohol. ¿Esto qué es? Nota del colector de lluvia. Que hay Susan. Si no quieres que la tengan nivelado y la recuperaré. Ys. Ys, que creo que es el mismo o la misma de la nota de antes. Ys, no sé si es un nombre masculino o femenino. ¿De dónde viene Ys? No lo sé. No sé de dónde viene Ys. Lo que sé es que creo que es la misma persona de la nota anterior. La persona que estaba viviendo aquí, vaya. En las alcantarillas. Vale, por aquí no hay mucho más. Sigamos. Tengo que ir yo delante, ¿no? Parece. Pues vale. Voy yo delante. No hay ningún problema. Voy yo delante con recortada en mano. Bueno, por supuesto. Vale. Se adelanta este. Me parece perfecto. Voy a pillar todas estas partes. Y aquí está. Esta puerta. Debería abrir esta puerta. Sí. ¿Por qué no? No parece que haya nada raro. De hecho, no parece que haya nada. Ni raro ni no raro. No es que no hay nada. Aquí arriba quizá hay algo. Tenemos esto, pero es para intercambiar por la tubería. Vale, tenemos partes. Vale, quizá en la zona de los infectados de antes tendría que haber ido, ¿eh? Quizá tendría que haber ido, pero no quería meterme con los infectados si no era necesario. Aunque seguramente habríamos encontrado partes o suministros o algo. Quizá los suministros no tan necesarios porque tenemos prácticamente de todo. Pero las partes sí habrían venido bien para hacer alguna mejora. Llevamos 35 minutos. No sé si seguir un poco más. No. Mira, te digo más. Henry. Bueno, tú sigue si quieres. Yo lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Vamos a dejar este episodio por aquí. Aquí en las alcantarillas. ¿Crees que esto lleva afuera? Bueno, no sé si lleva afuera. Lo que sé es que vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Sabéis que es así. Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete!